Hola. Estás escuchando este audio resumen por cortesía de audioresumen.com. Nuestra misión es acercarte la cultura y el conocimiento de forma gratuita en forma de pequeños resúmenes en audios de calidad de las obras más populares, inspiradoras de nuestro tiempo. Gracias y que disfrutes. Comenzamos con el libro. La vía rápida del millonario. Por MJ de Marco. Introducción. Existe un atajo oculto hacia la riqueza y libertad financiera que permite alcanzar el éxito económico rápidamente y en la juventud. No hay que conformarse con la mediocridad de enriquecerse lentamente, jubilarse tarde y sacrificar sueños. La vía rápida no es una estrategia estática, sino una fórmula psicológica y matemática que descifra el código de la riqueza y permite acceder a este atajo. Para cambiar tu realidad, debes dejar de seguir los consejos convencionales y evitar anticonsejos. El libro propone indicaciones para descifrar el código de enriquecimiento y cambiar de camino. Es necesario desaprender lo aprendido y estar dispuesto a enfrentar desafíos y contradicciones. La vía rápida no discrimina por edad, género, raza o educación. Tampoco se trata de trabajar sólo cuatro horas a la semana, sino de trabajar duro y estar comprometido con el proceso. La fórmula se basa en modelos matemáticos y requiere esfuerzo y dedicación. Al final, el autor puede abrir la puerta, pero eres tú quien debe cruzarla y recorrer el camino hacia la riqueza. Primera parte. La riqueza en silla de ruedas. Hacerse rico poco a poco es llegar a ser rico en la vejez. Capítulo 1. La gran decepción. Hacerse rico poco a poco es una estrategia perdedora que consume tu vida adulta y no garantiza resultados. La mayoría de las personas exitosas no han seguido este enfoque. En cambio, buscan la vía rápida hacia la riqueza, que redefine la riqueza para incluir la juventud, la diversión, la libertad y la prosperidad. No es un disparate lograr la riqueza y jubilarse joven, pero es improbable que ocurra siguiendo el enfoque tradicional. La jubilación convencional a menudo viene acompañada de vejez y limitaciones. Si deseas libertad financiera y una vida plena, es necesario ignorar el camino predeterminado y buscar alternativas. Capítulo 2. ¿Cómo mandé al diablo el hazte rico poco a poco? De Marco relata cómo, durante su adolescencia, se resignó a una vida sin riqueza al no tener talento para actividades que generan ingresos rápidos como la actuación, música o deportes. La doctrina de hazte rico poco a poco le pedía sacrificar sus sueños y conformarse con menos. Un encuentro con un joven dueño de un Lamborghini Countach cambió su vida, mostrándole que era posible alcanzar riqueza sin ser famoso ni tener habilidades físicas específicas. Tras esto, el autor se dedicó a estudiar a millonarios jóvenes y anónimos que lograron riqueza sin fama ni talento físico. A pesar de las decepciones y estafas, logró identificar denominadores comunes en la vía rápida al éxito financiero. Sin embargo, la universidad lo preparó para ser empleado, una vida que no quería. Sus amigos consiguieron empleos prestigiosos, pero él eligió buscar la vía rápida para jubilarse joven y rico, desafiando la mediocridad y las expectativas tradicionales. Después de graduarse con confianza, De Marco enfrentó una serie de fracasos y trabajos insatisfactorios. A pesar de sus esfuerzos, no pudo encontrar el éxito en ningún negocio y cayó en una profunda depresión. Mientras tanto, sus amigos progresaban en sus carreras, y parecían contentos con la vida que la sociedad les había asignado. A los 26 años, la depresión lo consumió y, en lugar de recurrir a las drogas, el sexo o el alcohol, se refugió en libros sobre millonarios anónimos y personas de éxito. Sin embargo, las personas cercanas a él, incluida su novia y su madre, perdieron la fe en él. Un día, mientras conducía una limusina en medio de una tormenta de nieve en Chicago, tuvo una epifanía y decidió cambiar su vida. Se mudó a Phoenix con solo 900 dólares, sin trabajo, amigos ni familia. Allí, comenzó a crear un sitio web que abordaba una necesidad no resuelta en el mercado de limusinas. A pesar de no tener recursos, se dedicó a promocionar su sitio web, y aprendió sobre optimización de motores de búsqueda y programación. Un día, recibió una llamada de una empresa que quería que diseñara su sitio web, lo que le permitió ganar casi suficiente dinero para pagar su alquiler en 24 horas. Este evento marcó el comienzo de su camino hacia la vía rápida y la creación de riqueza. Un amigo de Chicago le visitó, y se sorprendió por el tráfico en su sitio web de consulta de precios de limusinas. Le sugirió monetizar esos correos, lo que llevó al autor a idear un modelo de negocio arriesgado, vendiendo clientes potenciales en lugar de espacios publicitarios. A pesar de los ingresos iniciales bajos, el negocio creció exponencialmente. De Marco vendió su empresa por 1.200.000 dólares durante el auge de las .com, pero tras la explosión de la burbuja, recuperó el control a un precio reducido. Automatizó y mejoró los procesos, lo que permitió que el negocio prosperase mientras trabajaba menos. Construyó un árbol del dinero que generaba ingresos constantemente sin requerir su atención constante. Disfrutando de la riqueza generada, vivió una vida de lujo y libertad. Finalmente, vendió su empresa de nuevo, obteniendo ofertas entre 3 y 8 millones de dólares. Aceptar una oferta en efectivo le permitió pasar por el proceso de la vía rápida nuevamente, pero en sólo 10 minutos. Segunda parte. La riqueza no es un camino, sino un viaje. Capítulo 3. El viaje hacia la riqueza. La riqueza es un viaje, no un camino. Centrarse sólo en el destino puede llevar al fracaso. La mayoría de las personas no logran la riqueza porque sólo se enfocan en eventos aislados y no en el proceso completo. La riqueza es el resultado de un proceso cuidadosamente orquestado, no de un evento fortuito. Muchos libros sobre riqueza sólo se enfocan en aspectos atractivos, como comprar bienes raíces o iniciar un negocio, pero no abordan el proceso en su totalidad. Los multimillonarios hechos a sí mismos siguen un proceso detallado, y los eventos que vemos son el resultado de dicho proceso. Es importante reconocer que detrás de cada éxito hay un arduo trabajo y sacrificio. Para alcanzar la riqueza, debemos centrarnos en el proceso y no esperar que el éxito llegue sin esfuerzo. El viaje a la riqueza se asemeja a un largo recorrido en carretera, donde el enfoque debe ser el proceso en lugar del destino. La fórmula ganadora incluye, itinerarios que guían tus creencias sobre economía, riqueza y dinero, un vehículo, que eres tú mismo, con componentes que requieren mantenimiento, vías, que son las diferentes opciones laborales y empresariales, y velocidad, que representa la ejecución de ideas. El éxito implica enfrentar desafíos y sacrificios, sin depender de ventajas preconcebidas. La riqueza no puede externalizarse, el crecimiento personal sólo se logra al vivir el proceso. Capítulo 4. Los tres itinerarios y la riqueza. La fórmula del viaje a la riqueza se basa en un itinerario financiero que guía tus acciones y creencias. Hay tres itinerarios, el arcén, pobreza, la vía lenta, mediocridad, y la vía rápida, riqueza. Cada itinerario tiene una ecuación de riqueza y una predisposición a un destino específico. Las creencias y acciones influyen en la percepción de la deuda, el tiempo, la formación, el dinero, la fuente principal de ingresos, el incremento de la riqueza, la definición de riqueza, la ecuación de riqueza, el destino, la responsabilidad y control, y la percepción de la vida. Los millonarios hechos asimismo siguen un proceso guiado por sus itinerarios y sistemas de creencias. Para cambiar tu vida, cambia tus elecciones y creencias alineándolas con el itinerario adecuado. Cada itinerario contiene modos de pensar clave que actúan como indicadores, proporcionando dirección y guiando las acciones. Tu situación económica actual es el producto del itinerario que estás siguiendo, y elegir el itinerario correcto es esencial para alcanzar la riqueza deseada. Los itinerarios financieros, cada uno con su propia ecuación de riqueza, determinan la velocidad de generación de riqueza. Cambiar de itinerario puede acelerar o detener el progreso económico, siendo clave entender cada opción. Tercera parte. El itinerario del arcén, la pobreza. Capítulo 5. El itinerario más seguido. El arcén. El itinerario del arcén describe la vida de aquellos que viven al límite financiero, buscando gratificación instantánea y sin planificar el futuro. Estos viajeros del arcén, aunque pueden tener ingresos altos, nunca acumulan riqueza real y siempre están a un evento de la ruina. La mentalidad del viajero del arcén se basa en percepciones erróneas sobre el dinero, la deuda, el tiempo y la responsabilidad. No tienen un plan financiero y gastan impulsivamente en lujos y caprichos. Los viajeros del arcén están atrapados en un estilo de vida basado en la servidumbre, donde su necesidad de placer y gratificación instantánea les esclaviza a sus empleos o negocios. El arcén es la opción de menor resistencia, donde las personas viven de manera irresponsable, ignorando las consecuencias de sus acciones y buscando soluciones temporales. La mayoría de los viajeros del arcén son de clase baja o media, trabajan por salarios modestos y viven al día sin ahorros ni planes de jubilación. A menudo cambian de trabajo, confían en el gobierno para solucionar sus problemas, y adoptan actitudes irresponsables hacia el dinero y los riesgos. Para escapar de este estilo de vida, se necesita un cambio de mentalidad y de enfoque en la planificación financiera y en la responsabilidad personal. El tirón gravitatorio del arcén es una metáfora para describir cómo la pobreza atrae a quienes llevan un estilo de vida enfocado en el corto plazo, sin planes ni ahorros. La falta de firmeza y protección financiera hace que cualquier contratiempo pueda ser devastador. Los viajeros del arcén suelen culpar factores externos de sus problemas financieros, sin darse cuenta de que la mala administración del dinero es la causa real. La riqueza en el arcén se define como ingresos más deudas, y afecta tanto a aquellos con bajos ingresos como a quienes tienen ingresos elevados. La falta de disciplina financiera es común en ambos casos, y la solución no es ganar más dinero, sino cambiar la mentalidad respecto al dinero, y adoptar estrategias que permitan la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. Capítulo 6. ¿Se ha intoxicado tu riqueza? La sociedad ha impuesto una visión tóxica y distorsionada de la riqueza, asociándola con lujos ostentosos y posesiones materiales. Sin embargo, la verdadera riqueza se encuentra en la tríada de familia, relaciones, buen estado de forma, salud, y libertad, elección. La cultura actual nos ha condicionado a perseguir la ilusión de la riqueza, comprando cosas que no podemos permitirnos y pagándolas a plazos. En el proceso, sacrificamos nuestra libertad, salud y relaciones. Esta falsa riqueza destruye la verdadera riqueza, ya que la búsqueda de un estilo de vida lujoso nos hace esclavos de nuestras deudas y compromisos, deteriorando nuestra salud y afectando nuestras relaciones. La riqueza real no se basa en posesiones materiales, sino en tener relaciones sólidas, buena salud y libertad para vivir como deseamos. La verdadera riqueza no se puede comprar a plazos, en cambio, es el resultado de tener la libertad de elegir cómo vivir nuestra vida y disfrutar de lo que realmente importa. En lugar de dejarse seducir por la ilusión de la riqueza, debemos centrarnos en prioridades que nos brinden verdadera satisfacción y felicidad. La clave para lograr la verdadera riqueza es rechazar las definiciones impuestas por la sociedad, y reconocer que la riqueza real se encuentra en nuestra capacidad para vivir una vida plena y significativa, rodeados de seres queridos y en buena salud. Capítulo 7. Haz un mal uso del dinero, y el dinero hará un mal uso de ti. El dicho el dinero no compra la felicidad puede llevar a la pregunta, ¿la pobreza si lo hace? A menudo, la discusión sobre dinero y felicidad se queda corta al no identificar el verdadero ladrón de la felicidad, la servidumbre, la antítesis de la libertad. La paradoja es que, a menudo, ganar más dinero no hace a las personas más libres, sino menos, al adoptar un estilo de vida basado en la servidumbre. Las deudas y el consumismo son obstáculos para la felicidad. Los individuos más felices del mundo poseen un fuerte sentido de comunidad y vínculos familiares. Una vez satisfechas las necesidades básicas, la calidad de nuestras relaciones impacta significativamente en nuestra felicidad. La verdadera infelicidad de los millonarios, y profesionales bien remunerados se debe a la falta de libertad. El dinero les posee, en lugar de ser ellos los dueños de su dinero. En cambio, las personas pobres que disfrutan de libertad, y relaciones sólidas pueden vivir con mayor riqueza que las personas agobiadas de la clase media-alta. El dinero, utilizado adecuadamente, puede comprar la libertad, un componente clave de la riqueza. La libertad ofrece opciones y puede preservar otros factores de la tríada de la riqueza, la salud y las relaciones. El dinero te permite ver crecer a tus hijos, perseguir tus sueños, contribuir al mundo, fortalecer tus relaciones y hacer lo que amas sin preocupaciones financieras. La sociedad promueve un estilo de vida de servidumbre, caracterizado por el trabajo y el despilfarro. Ser consciente de nuestras verdaderas necesidades y prioridades, y tomar decisiones financieras sabias, puede ayudarnos a alcanzar una vida más rica y feliz. El estilo de vida basado en la servidumbre promueve la gratificación instantánea y el placer inmediato, pero a largo plazo resulta perjudicial y genera deudas y obesidad. La publicidad utiliza el cebo de la gratificación instantánea para atraparte en un estilo de vida de servidumbre a las posesiones materiales. La clave para evitarlo es resistirse a la gratificación instantánea, y adoptar un pensamiento a largo plazo basado en la disciplina y el compromiso. Capítulo 8. Los tipos afortunados participan en el juego. La creencia de que se necesita suerte para alcanzar la riqueza es un pensamiento erróneo y limitante. La suerte no es un factor determinante en la creación de riqueza, sino el resultado de la acción, el trabajo y la dedicación. Aquellos que atribuyen la riqueza a la suerte suelen ignorar los esfuerzos y sacrificios que hay detrás de ese éxito. La verdadera clave para lograr la riqueza es participar activamente en el proceso, lo que aumenta las probabilidades de éxito. En lugar de depender de la suerte, es importante estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, y eso solo se logra al estar activamente comprometido en el proceso de creación de riqueza. La riqueza duradera no proviene de ganar la lotería o de eventos fortuitos, sino del esfuerzo y la determinación para perseguir un objetivo específico. Además, es fundamental abandonar la idea de que otros pueden otorgarnos la riqueza, ya que solo nosotros somos responsables de nuestro éxito financiero. La búsqueda de atajos o soluciones milagrosas solo conducirá a la decepción y la vulnerabilidad ante estafas y promesas vacías. En lugar de caer en estas trampas, es necesario adoptar un enfoque práctico y realista, trabajando en nuestro proceso personal hacia la riqueza y el éxito. Capítulo 9. La riqueza exige responsabilidad. El anclaje al arcén se basa en confiar ciegamente en los demás para gestionar nuestras finanzas, lo que nos vuelve vulnerables al victimismo. Aquellos que se niegan a tomar el control de sus vidas, y culpan a otros por sus problemas son víctimas. La ley de la víctima sostiene que solo puedes ser víctima si cedes el poder a alguien capaz de convertirte en una. La historia de la madre de Marco, que evitó invertir en un esquema Pons y gracias a su intuición, demuestra la importancia de ser escéptico y hacer preguntas. Para evitar ser víctima, debes admitir la responsabilidad de tus acciones y tomar medidas para cambiar tu comportamiento. Un problema creciente en la sociedad es el aumento del victimismo y la dependencia del gobierno. Uno. Muchos creen que el gobierno debería proporcionarles todo sin costo alguno. Esta mentalidad, sumada a la confianza en otros para tomar decisiones financieras, ha llevado a recesiones y crisis económicas. Asumir la responsabilidad por tus decisiones financieras, como hizo el autor al predecir y evitar el colapso del mercado inmobiliario, es crucial para el éxito. En lugar de culpar a otros por tus problemas, debes examinar tus propias acciones y aprender de tus errores. Admitir la responsabilidad no es suficiente, también debes responsabilizarte y cambiar tu comportamiento. Para volverse inmune a la victimización, admite tu responsabilidad y responsabilízate. Aprende de tus errores y toma decisiones informadas en lugar de depender de otros para tu bienestar financiero. Al tomar el control de tus finanzas, puedes evitar ser víctima y asegurar un futuro próspero. Los anuncios de radio promocionan servicios financieros para las víctimas del arcén con el mensaje de que se merecen una vida mejor, sin esfuerzo previo. Es importante asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones para ser dueños de nuestra vida y mejorar nuestro futuro. Cuarta parte. El itinerario de la vía lenta. La mediocridad. Capítulo 10. La mentira que te han contado. La vía lenta. El viajero del arcén busca la gratificación instantánea, mientras que la vía lenta implica sacrificios presentes para lograr un futuro mejor. La vía lenta es el camino típico que la mayoría toma, trabajando duro, ahorrando e invirtiendo en planes de pensiones y fondos de inversión. Sin embargo, esta estrategia a menudo resulta ineficaz, ya que se basa en el tiempo y factores incontrolables. La vía lenta rara vez se cuestiona, y puede resultar en décadas de sacrificio y desilusión. Con el tiempo, el conductor de la vía lenta adopta letreros mentales que refuerzan la idea de que la riqueza se logra a través del trabajo duro, la austeridad y la inversión a largo plazo. A pesar de esto, millones de personas siguen creyendo en la vía lenta, confiando en fuentes de autoridad como profesores, personalidades mediáticas y padres. La vía lenta es arriesgada e insoportablemente incapaz, ya que presupone una vida y empleo constantes. Es preferible disfrutar de la riqueza cuando se es joven y en plenitud, en lugar de después de décadas de sacrificio. Sin embargo, las personas siguen comprometidas con la vía lenta, esperando un futuro glorioso que puede nunca llegar. Para identificar si alguien promueve la vía lenta, debemos estar atentos a mensajes como ahorrar, vivir con austeridad y depender del interés compuesto. La disciplina financiera es importante, pero no debería ser el único plan para alcanzar la riqueza. La ecuación de la riqueza de la vía lenta se basa en dos variables, la fuente de ingresos principal, empleo, y el factor estimulador de la riqueza, inversiones en los mercados financieros. Esta ecuación es, riqueza igual a valor intrínseco más interés compuesto. El valor intrínseco proviene del salario por hora, horas trabajadas o salario anual, y el interés compuesto deriva de las inversiones en los mercados financieros. La vía lenta, que consiste en intercambiar cinco días de trabajo por dos días de libertad, fines de semana, se considera una estrategia ineficiente para alcanzar la riqueza, ya que implica una rentabilidad negativa del 60%. Además, esta forma de vida puede llevar a la insensibilidad, y la falta de apreciación de la vida en sí, como lo demuestra la historia del violinista Joshua Bell tocando en una estación de tren sin ser reconocido por los ocupados pasajeros. El concepto de gracias a Dios que es viernes. Refleja la mentalidad de la vía lenta, donde las personas celebran la libertad temporal que obtienen al final de la semana laboral. La vía lenta se considera una condena a la mediocridad, ya que implica conformarse con una vida en la que se han abandonado los sueños, y las ambiciones en favor de seguir un itinerario convencional. En lugar de aceptar la vía lenta como lo normal, aquellos con grandes sueños y metas deben buscar una mejor proporción en su inversión de tiempo, y encontrar un camino más eficiente hacia la riqueza y la libertad. Capítulo 11. Tu empleo, un trato criminal. Los empleos limitan el incremento y el control, ambos fundamentales para enriquecerse. Hay seis razones por las que no deberías basar tu plan financiero en un empleo. 1. Intercambiar tiempo por dinero significa intercambiar vida. 2. La experiencia se limita en un empleo y puede volverse obsoleta. 3. No tienes control sobre tus ingresos y seguridad financiera. 4. Los líos e intrigas de oficina son inevitables y agotadores. 5. Estás suscrito a pagarte a ti mismo el último debido a los impuestos y limitaciones de ahorro. 6. Los ingresos están dictados y limitados en un empleo tradicional. En lugar de conformarse con un empleo, considere convertirse en emprendedor y tomar el control de su vida y finanzas. 7. No permita que los empleos tradicionales limiten su crecimiento y potencial para alcanzar la riqueza y la libertad. Capítulo 12. ¿Por qué no te haces rico en la vía lenta? La vía lenta para enriquecerse se basa en el incremento limitado e incontrolable, lo que la hace ineficaz para alcanzar la riqueza. Esta estrategia implica trabajar, ahorrar, vivir de forma austera e invertir en el mercado de valores durante décadas. La vía lenta no ofrece control ni incremento, y se compone de dos variables, la fuente de ingresos primaria, empleo, y el acelerador de la riqueza, inversiones en mercados financieros. El empleo limita el tiempo, lo que dificulta la acumulación de riqueza. Además, el interés compuesto, utilizado en inversiones, requiere mucho tiempo y no puede controlarse ni incrementarse. La vía lenta se basa en restricciones matemáticas que trabajan en contra de la creación de riqueza, haciendo que esta estrategia sea ineficiente para alcanzar la riqueza deseada. El interés compuesto es una estrategia de inversión popular, pero presenta limitaciones debido a sus variables deficientes. Tiempo, rentabilidad y suma invertida son incontrolables y limitados, lo que dificulta la generación de riqueza rápida. Por ejemplo, no se puede esperar un retorno del 2000% en un año ni controlar la rentabilidad de las inversiones. Además, la mayoría de las personas no pueden incrementar su suma invertida significativamente debido a la limitación de sus ingresos por empleo. Los fondos de inversión, planes de pensiones y otras inversiones pasivas no suelen generar riqueza rápidamente. A menudo, las personas que siguen estas estrategias terminan envejeciendo antes de acumular riqueza significativa. Sólo el 10% de los pentamillonarios generan riqueza a través de inversiones pasivas. La estrategia de comprar y conservar no es una solución eficiente, ya que no garantiza ganancias y puede consumir grandes cantidades de tiempo. La vía lenta para generar riqueza también tiene una relación traicionera con el tiempo, ya que implica intercambiar tiempo por dinero, lo que resulta en una acumulación de riqueza más lenta. En resumen, el interés compuesto y otras estrategias de inversión pasiva tienen limitaciones significativas en términos de tiempo, rentabilidad y suma invertida. Estas limitaciones hacen que sea difícil generar riqueza rápidamente, lo que podría resultar en una vida de trabajo y ahorro sin llegar a alcanzar la libertad financiera deseada. Capítulo 13. El combate inútil, la formación. El conductor de la vía lenta busca aumentar su valor intrínseco mediante la formación educativa, como obtener un máster de administración de empresas o un título en gestión de proyectos, esperando incrementar sus ingresos. Sin embargo, estos estudios suelen ser costosos en tiempo y dinero y no garantizan la riqueza. La educación formal puede conducir a la conformidad y la servidumbre educativa, limitando las opciones de carrera y atrapando a las personas en empleos para pagar deudas estudiantiles. Muchos millonarios no completaron estudios formales, demostrando que no es necesario para enriquecerse. Financiar una educación superior conlleva riesgos, como la acumulación de deudas y la limitación de la libertad. Es crucial considerar si la formación recibida realmente vale la inversión, y si contribuirá al objetivo de lograr riqueza y libertad financiera. Capítulo 14. La hipocresía de los gurús. De Marco nos alerta de la paradoja de la práctica, un fenómeno en el que las personas promueven una estrategia para ganar dinero sin seguir sus propios consejos. Esto es especialmente común en el ámbito de los gurús financieros, quienes a menudo se enriquecen a través de la venta de sus libros y programas, en lugar de seguir las estrategias que promueven. La paradoja de la práctica se aplica a aquellos que no practican lo que predican, y no son un modelo a seguir de lo que enseñan. Por ejemplo, un profesor de nutrición obeso, un experto financiero en bancarrota, o un entrenador de culturismo muy delgado. Muchos gurús financieros, como Susie Orman, David Bach y Robert Kiyosaki, podrían estar incurriendo en la paradoja de la práctica al vender estrategias de vía lenta para generar riqueza, mientras que ellos mismos se han enriquecido a través de la vía rápida vendiendo millones de libros y aprovechando la exposición mediática. Capítulo 15. La posibilidad de éxito en la vía lenta. Apostar por la esperanza. Seguir la vía lenta hacia la riqueza es como vivir un éxodo similar al de Moisés en la historia bíblica. Requiere décadas de esfuerzo y sacrificio, y no hay garantía de llegar al destino prometido. La vía lenta alberga muchos riesgos, incluyendo la salud, el empleo, la vivienda, la empresa, el estilo de vida y la economía. Además, las variables que influyen en la riqueza son incontrolables, lo que hace que la vía lenta sea un plan arriesgado y basado en la esperanza. Las personas que siguen la vía lenta suelen sentirse impotentes y frustradas, lo que puede llevar a un estilo de vida de servidumbre y gratificación instantánea. Es inútil intentar alterar la ecuación de la riqueza de la vía lenta mediante la variación de sus variables, ya que las limitaciones matemáticas son inevitables. En resumen, la vía lenta es un plan poco fiable que consume tiempo y es arriesgado, y no es probable que conduzca a la riqueza. En la vía lenta, la riqueza no se alcanza porque su ecuación es incorrecta, al igual que sus variables. El conductor de la vía lenta eventualmente se da cuenta de que no puede obligar al mercado de valores a rendir mejor, demandar un aumento de salario del 200%, o permitirse una educación superior para aumentar su valor intrínseco. Si cambian de trabajo, solo ganarán un poco más. El conductor de la vía lenta es esclavo de su ecuación, y recurre a manipular la única variable que pueden controlar, su ingreso neto personal, que aumenta reduciendo gastos. Sin embargo, reducir los gastos no lleva a la riqueza, es el control explosivo de los ingresos, y los gastos lo que lleva a ella. La vida del conductor de la vía lenta se convierte en todo lo que no pueden hacer, lo que resulta en que viven como una persona pobre. Esta es una respuesta clásica dada a aquellos atrapados en la vía lenta, pero no es la fórmula correcta. La estrategia de la vía lenta lleva a la mediocridad o al estatus de clase media, y la mayoría de las personas que la siguen terminan trabajando después de la edad de jubilación. Las historias de éxito de la vía lenta son personas muy mayores o personas con talento excepcional que han trabajado demasiado. La única forma de desafiar la vía lenta es convertirse en famoso o ascender en la escalera corporativa, pero estos caminos no son para todos. Las principales diferencias entre millonarios de la vía lenta y la vía rápida son que los de la vía lenta ganan su fortuna en 30 años o más, viven en hogares de clase media, tienen másteres, no controlan sus activos, no pueden permitirse coches de lujo, trabajan para su tiempo, son empleados y economizan su dinero. Por otro lado, los de la vía rápida ganan en menos de 10 años, viven en propiedades de lujo, contratan a personas con másteres, controlan sus activos, pueden permitirse coches de lujo, su tiempo trabaja para ellos, contratan empleados y economizan su tiempo. Además, los de la vía lenta usan fondos de inversión y mercado de valores para hacerse ricos, mientras que los de la vía rápida los usan para mantenerse ricos. Quinta parte. El itinerario de la vía rápida. La riqueza. Capítulo 16. El atajo hacia la riqueza. La vía rápida. La vía rápida es una estrategia empresarial y de estilo de vida que busca incrementar la riqueza de manera controlada e ilimitada. Implica tener un negocio propio, estar autoempleado y tener un espíritu emprendedor. La ecuación de la riqueza en la vía rápida se basa en el beneficio neto y el valor de los activos. Los conductores de la vía rápida tienen una percepción de la deuda, el tiempo, la formación, el dinero, la principal fuente de ingresos, la principal forma de estimular el incremento de la riqueza, la percepción de la riqueza, la estrategia, el destino, la responsabilidad y el control, y la percepción de la vida. El hazte rico de prisa existe y no debe confundirse con el hazte rico fácilmente. La vía rápida puede generar millones de dólares en un corto periodo de tiempo, pero es importante seguir el proceso adecuado y evitar las falsas promesas del hazte rico fácilmente. Vías rápidas hacia la riqueza son comunes hoy en día. Ejemplos incluyen inventores de productos exitosos, creadores de aplicaciones y sitios web, autores de libros de éxito y más. Estos casos de éxito son evidencia del potencial de la vía rápida. La revolución industrial fue un período histórico en el que se reemplazó el trabajo manual por la fabricación basada en máquinas, lo cual expulsó gran parte del trabajo humano de la ecuación de la producción. De manera similar, la libertad financiera a través de la vía rápida es una revolución industrial para la riqueza. La vía lenta es como un empleo en el que ofreces tu trabajo duro a cambio de dinero, mientras que la vía rápida implica la creación y administración de un sistema de negocios que hace el trabajo por ti. La parábola egipcia ilustra esto con la historia de dos sobrinos que reciben el encargo de construir pirámides monumentales. Uno de ellos, Azur, opta por la vía lenta, trabajando duro para construir su pirámide piedra a piedra, mientras que el otro, Chuma, crea un sistema que hace el trabajo por él y completa su pirámide en ocho años. Azur nunca termina su pirámide y muere sin disfrutar de la riqueza prometida. La moraleja es que la vía rápida es más efectiva para adquirir la riqueza y la libertad financiera a través de la creación y administración de un sistema de negocios. Capítulo 17. Cambia de equipo y de manual de estrategias. El manual de estrategias para hacerse rico en la vía rápida se basa en la idea de cambiar de equipo y de manual. En lugar de jugar para el equipo consumidor, es necesario unirse al equipo productor, y enfocarse en producir en lugar de consumir. Esto implica adoptar una mentalidad de productor y ver el mundo desde su perspectiva. Para convertirse en productor, es necesario ser emprendedor e innovador, y crear un negocio que funcione según los principios de la vía rápida. Este tipo de negocio desencadena la optimización, un nuevo conjunto de variables de la riqueza que son ilimitadas y controlables. La venta de este libro es un ejemplo de un sistema de negocios en el que tanto el tiempo como el dinero se incrementan de forma ilimitada. Cuando te liberas de las limitaciones impuestas por la vía lenta, tus ingresos se mueven dentro de un sistema que aprovecha variables matemáticas ilimitadas, lo que te permite hacerse rico en poco tiempo y lograr la libertad financiera. Capítulo 18. ¿Cómo se hacen ricos los ricos en realidad? Cuando conduces un automóvil costoso, es común que extraños te pregunten qué haces para ganarte la vida, en realidad, quieren saber cómo te hiciste rico. La mayoría cree que sólo se puede obtener riqueza mediante la fama, herencia o la lotería. Sin embargo, la verdadera forma de lograr riqueza rápidamente es mediante la ecuación de la vía rápida que se compone de dos variables controlables e ilimitadas, el beneficio neto y el valor de los activos. Las unidades vendidas multiplicadas por el beneficio por unidad determinan las ganancias netas, mientras que el valor de los activos se refiere a cualquier propiedad que poseas que tenga valor en el mercado. El secreto para hacerse rico es desvincularse de la ecuación de la vía lenta y casarse con la de la vía rápida. Las variables de la vía rápida son ilimitadas y controlables, lo que permite aumentar tus ingresos de forma exponencial. Por ejemplo, si eres dueño de un negocio en línea, puedes aumentar las unidades vendidas mediante el aumento de la tasa de conversión o fomentando que más personas visiten tu sitio web. También puedes aumentar el beneficio por unidad mejorando el servicio que ofreces o aumentando los precios. Los conductores de la vía lenta compran y venden activos que pierden valor con el tiempo, mientras que los de la vía rápida compran y venden activos cuyo valor va en aumento, como negocios, flujos de efectivo y bienes inmuebles. La clave para obtener riqueza es controlar y aumentar el valor de tus activos, lo que se logra mediante el control de la ecuación de la vía rápida. Al hacer pequeños cambios progresivos en tu estrategia, puedes aumentar tus ingresos exponencialmente y lograr la independencia financiera. El valor de los activos se determina por dos variables, el beneficio neto y el multiplicador del sector de actividad. Los ricos aceleran la creación de riqueza al aumentar el valor de sus activos y luego venderlos en el mercado. Si un activo genera ganancias continuas, el multiplicador del sector de actividad determina su valor, y otras personas o empresas lo comprarán en función del beneficio neto multiplicado por el factor de multiplicación. En comparación con la vía lenta de inversión en fondos de pensiones, la vía rápida de creación de riqueza implica crear o comprar activos que puedan valorizarse, manipular las variables y luego venderlos. Los eventos de liquidación, como la venta de un activo al mercado, son una forma ultra rápida de incrementar la riqueza. La búsqueda entusiasta de beneficios netos significa abordar la creación de la riqueza por dos flancos, aumentar los ingresos y controlar el valor del activo. La valoración de los activos no es más que eso, una valoración basada en análisis subjetivos y datos de mercado. Los conductores de la vía rápida aceleran la creación de riqueza mediante la creación de activos que generan un flujo de efectivo, y que pueden vender en el mercado para obtener ganancias. Capítulo 19. Desvincula la riqueza del tiempo. La adquisición de riqueza basada en factores que no se pueden controlar, y son limitados por naturaleza no permite avanzar rápidamente. El tiempo, el jefe y el mercado de valores controlan la situación. Los ingresos pasivos, obtenidos sin trabajar, permiten una desvinculación efectiva de la ecuación de trabajar por dinero propia de la vía lenta. Un árbol del dinero es un sistema de negocios que crea flujos de ingresos pasivos antes de la jubilación. No todos los negocios pueden ser transformados en árboles del dinero, y algunos pueden convertirse en una pesadilla que absorbe tiempo y dinero. Existen cinco plantas que pueden convertirse en árboles del dinero, las cuales pueden mezclarse entre sí, y están asociadas con una nota que refleja los ingresos pasivos que pueden generar. Los sistemas de alquiler son una de las opciones, y los bienes raíces son un ejemplo perfecto de riqueza 1.0, con un 95% de ingresos pasivos. Además, las concesiones, los pagos de regalías y las licencias son otros tipos de sistemas de alquiler que pueden producir ingresos mensuales recurrentes. Los sistemas informáticos son otra opción, ya que Internet ha allanado el camino hacia la riqueza más que cualquier otra opción en los últimos años. Los ordenadores son unos inventos milagrosos, y semillas fértiles para los árboles del dinero. Trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no se quejan de las condiciones de trabajo. Los sistemas informáticos no están limitados a Internet, también atañen al software o a las aplicaciones. El software disfruta de márgenes abundantes porque se duplica fácilmente. Los sistemas de contenido son otra opción, ya que la información, al igual que el software, a menudo se puede reproducir fácilmente. Algunos de los individuos más ricos del planeta son autores de éxito, y los sistemas informáticos y la distribución de contenidos son tan potentes que están sacando del mercado a muchos de los viejos modelos. Los sistemas de distribución son cualquier estructura u organización diseñada para llevar productos a las masas. La distribución es un medio a través del cual llevar el producto a las masas. Algunos sistemas son mejores que otros a este respecto. La clave de su eficacia está en la estructura de control. Por último, los sistemas de recursos humanos también son una opción, ya que implican la construcción de un equipo o la creación de una empresa que funciona sin ti. La creación de un sistema de recursos humanos sólido y eficiente te permitirá delegar tareas y enfocarte en la gestión y la dirección estratégica del negocio. Capítulo 20. Recluta tu ejército de combatientes por la libertad. El interés es el pago por prestar dinero y puede ser una fuente de ingresos pasivos. Cualquier persona puede convertirse en prestamista comprando un certificado de depósito o un bono municipal, o depositando dinero en el banco. Los ahorradores no son perdedores, sino que se convierten en prestamistas, propietarios y productores de activos. El dinero puede generar ingresos pasivos a través de préstamos a una tasa de interés. Los conductores de la vía rápida piensan globalmente y utilizan el interés compuesto de manera diferente a los conductores de la vía lenta. Los ricos no utilizan el interés compuesto para hacerse ricos, sino para obtener ingresos y liquidez. El trabajo pesado de la creación de riqueza lo hacen a través de sus negocios de la vía rápida. El dinero es como un ejército, cuanto más tengas, más luchará por tu libertad. El interés compuesto es como un tsunami que no se ve venir hasta que llega a la orilla. Los conductores de la vía lenta no sacan provecho del interés compuesto porque no lo usan correctamente. El conductor de la vía rápida utiliza el interés compuesto para obtener ingresos y liquidez, y esto sólo es posible con grandes sumas de dinero. Los ricos obtienen grandes cantidades de dinero a través de su actividad empresarial de la vía rápida, y luego utilizan el interés compuesto para generar ingresos pasivos. El interés compuesto es una fuerza incontenible aplicada a grandes sumas de dinero. Capítulo 21 La verdadera ley de la riqueza Las matemáticas son el lenguaje del universo, y no son susceptibles de ser interpretadas por teorías filosóficas místicas. Las matemáticas son la ley. Si quieres hacerte rico, observa la verdadera ley del universo, las matemáticas, y no alguna ley mágica que no se puede probar ni documentar. La ley de la atracción es una filosofía mística que afirma que tus pensamientos conscientes e inconscientes crean tu realidad, pero esto no es cierto, ya que el pensamiento nunca ha enriquecido a nadie, a menos que se manifieste en acciones coherentes. El verdadero secreto de la riqueza es la ley de la afectación, que establece que cuantas más vidas afectes, en alcance, magnitud o ambos, más rico serás. La afectación tiene sus raíces en las matemáticas, y opera independientemente de cuál sea el itinerario que se siga. La afectación en forma de alcance o magnitud siempre precede al dinero, ya sea de forma directa o indirecta. Cuanto mayor sea la cantidad de vidas que afectes, directa o indirectamente, más riqueza atraerás. Los deportistas son un ejemplo perfecto de afectación. Si quieres hacerte rico, debes estar en una posición desde la que puedas tener un impacto sobre millones de individuos. Sexta parte. Tu vehículo para ir hacia la riqueza, tú. Capítulo 22. Sé tu propio dueño. Para alcanzar el éxito financiero, es importante ser dueño de tu propio vehículo, y pagarte primero antes de pagar al gobierno. Ahorrar es una práctica común en la vía lenta, pero no es efectiva para enriquecerte mientras tienes un trabajo, ya que los impuestos son cobrados primero. Para pagarte primero, necesitas ser dueño de ti mismo, y emprender una actividad económica dentro de una empresa que controles. Las mejores estructuras empresariales para la vía rápida son una corporación C, una corporación S o una corporación de responsabilidad limitada. La elección de la entidad depende de tus objetivos y visión de negocio, así como de tu estrategia de retiro y crecimiento, responsabilidad civil, necesidad de capital y contratación de empleados. Es importante consultar con un profesional competente antes de tomar una decisión. Capítulo 23. El volante de la vida. La toma de decisiones es la causa raíz de la pobreza, no la falta de dinero, educación, oportunidades o modelos positivos. Las malas elecciones son las principales causas de la pobreza, y los síntomas son la falta de dinero y las circunstancias desfavorables. El éxito no es el resultado de una sola elección, sino de una serie de elecciones que conforman un estilo de vida. Si no estás satisfecho con tu vida, es porque has tomado malas decisiones. El volante de tu vida son tus elecciones, que son el instrumento de control más potente que tienes. Si eliges bien, podrás alcanzar la riqueza. Por otro lado, las elecciones traidoras son aquellas que causan un daño irreparable a tu vida y objetivos. Cada elección que hacemos tiene un impacto en nuestro futuro, y esta trascendencia se llama el diferencial de impacto. Las elecciones que hacemos cuando somos jóvenes tienen más potencia que las que hacemos cuando somos mayores. Las elecciones presentan pequeñas desviaciones en el momento, pero sus consecuencias se agravan con los años. Las elecciones juveniles son como el tronco de un gran árbol que tiene millones de ramas, y las ramas más cercanas al tronco son gruesas, y simbolizan las elecciones que hicimos temprano en la vida. A medida que las ramas se bifurcan con el tiempo, se vuelven más débiles y delgadas, lo que simboliza las elecciones que hemos hecho cerca del final de nuestra vida. Las elecciones más pequeñas que hacemos en la vida diaria pueden tener el mayor impacto porque crean hábitos, y estilos de vida que conforman un proceso. Por lo tanto, cada elección que hacemos cuenta, y debemos ser conscientes del poder que tienen para llevarnos a lugares diferentes en el futuro. Capítulo 24. Limpia tu parabrisas. El poder de nuestras elecciones se extiende más allá de nuestras acciones físicas. También elegimos nuestras percepciones, lo que influye en cómo interpretamos el mundo y cómo actuamos en consecuencia. Por ejemplo, un adolescente vio un Lamborghini y eligió creer que nunca podría tener uno, lo que limitaría sus elecciones en el futuro. Por otro lado, De Marco vio un Lamborghini y eligió creer que algún día tendría uno, lo que se manifestó en elecciones de actos coherentes con esa creencia. Nuestras percepciones no siempre reflejan la realidad y podemos cambiarlas cambiando nuestro lenguaje interno. Si cambiamos nuestras percepciones, nuestras elecciones y acciones futuras también cambiarán. La toma de decisiones es fundamental para el progreso en la vida. Para tomar decisiones eficaces, es necesario ser consciente de las percepciones y acciones que elegimos y su posible impacto en nuestra vida. Dos estrategias que se pueden utilizar para tomar decisiones son el análisis de consecuencias en el peor de los casos y la matriz de decisión promedio ponderada. El análisis se utiliza para alejarse de elecciones peligrosas y traidoras, mientras que la matriz se utiliza para tomar decisiones importantes y comparar opciones. Para utilizar la matriz, es necesario ser objetivo y honesto al evaluar los factores relevantes. Además, es importante no ser influenciado por el pasado y centrarse en el futuro. El universo no se preocupa por el pasado, y el éxito futuro no está determinado por los fracasos del pasado. Los recuerdos también pueden ser traidores o aceleradores, dependiendo de cómo se perciban y clasifiquen. Por lo tanto, es esencial elegir cómo conceptualizamos nuestros fracasos, y aprender de ellos para hacer cambios futuros y seguir adelante. Capítulo 25. Cuando el viento sopla en contra. El avión fue el mayor invento de la humanidad porque desafió la fuerza de la gravedad, y pareció contravenir las leyes de la física. El logro de los hermanos Wright fue espectacular, no sólo porque pusieron un aparato en el aire, sino porque se sustrajeron de la tiranía gravitacional de la sociedad. Antes de poder abordar la cuestión de volar, tuvieron que contrarrestar el viento en contra procedente de la sociedad. Para tener éxito, es necesario darle la espalda a quienes tienen una actitud negativa, porque han sido condicionados por la sociedad. El entorno laboral y las personas negativas también pueden ser vientos en contra. Si bien es posible que redirijas los vientos que soplan en contra de origen humano, los factores ambientales no son tan fáciles de controlar. Para tener éxito, necesitas contar con guerreros que conserven la sangre fría, y puedan desactivar el rayo abductor de la vía lenta. Reflexiona sobre tu entorno y tus relaciones, y reconoce los vientos que soplan en tu contra. El éxito sigue a aquellos que hacen que los vientos los empujen. Tu pareja puede ser la persona que sople el viento más peligroso en contra de tu éxito. Para tener éxito, es necesario alejarse de los sopladores incrédulos, y buscar personas positivas que potencien tus objetivos. Capítulo 26. Tu combustible principal. El tiempo. La mayoría de las personas nunca se hará rica porque no valora su tiempo. Las personas que esperan en una fila por horas para obtener una cubeta de pollo gratis son un ejemplo de esto. Cuando se les pregunta si estarían dispuestas a hacer lo mismo si les quedaran solo unas semanas de vida, la respuesta es probablemente no. El tiempo es un activo valioso y finito, y aquellos que lo desperdician serán pobres. El tiempo se divide en tiempo libre y tiempo contratado, el primero es el que puedes gastar como quieras, mientras que el segundo es el tiempo que dedicas a ganar dinero. El tiempo contratado es necesario para obtener el tiempo libre, pero demasiado tiempo contratado puede llevar a la pobreza. La deuda parásita es la causa principal del tiempo contratado, y cualquier deuda que te obligue a trabajar reduce el tiempo libre y aumenta el tiempo contratado. El tiempo es un recurso valioso, y es importante valorarlo para evitar la pobreza. Cuando aprendí a vivir por mi cuenta, aprendí que si las galletas de chocolate no estaban en mi lista de compras, no llegarían a mi casa y, por lo tanto, no me convertirían en una persona con grasa abdominal. Lo mismo ocurre con la deuda parásita, si controlas la gratificación instantánea y te preguntas si una compra será obsoleta en unos meses, evitarás caer en deudas innecesarias que afecten tu tiempo libre. Todos compartimos las mismas 24 horas al día, pero la diferencia entre ricos y pobres radica en cómo valoran su tiempo libre y las decisiones que toman. Aquellos que pierden el tiempo a menudo hacen malas elecciones, y se aferran desesperadamente al dinero sin considerar el valor de su tiempo. Si quieres ser rico, debes empezar a pensar como los ricos, y valorar tu tiempo como tu activo más valioso. Capítulo 27. Cambia el aceite sucio y gastado. El cambio de aceite regular es esencial para mantener tu coche en buen estado y funcionando correctamente. Del mismo modo, la formación constante es fundamental para tu viaje hacia la riqueza. En la vía rápida, la formación se utiliza para hacer crecer un sistema empresarial, mientras que en la vía lenta, se utiliza para elevar el valor intrínseco de uno mismo. La formación adecuada tiene un poder increíble, pero debe ser protegida de la deuda parásita y el conformismo. No hay excusa para no aprender, ya que el conocimiento está disponible en el mundo real. Ser un autodidacta y buscar activamente la manera de hacer las cosas es clave para el éxito en la vía rápida. La formación no termina con la graduación, sino que comienza ahí. La infrautilización del conocimiento es la mayor parodia del mundo libre. A pesar de que hay una gran cantidad de información gratuita disponible en las librerías, bibliotecas y en línea, la mayoría de la gente no la aprovecha debido a su creencia limitante de que no pueden pagar por la formación. Esto es una excusa de perezosos, ya que la formación está disponible de forma gratuita, y el conocimiento infinito está a nuestro alcance, solo tenemos que comprometernos a buscarlo y aplicarlo. Los ricos entienden que la formación no termina con la graduación, sino que comienza ahí y continúa de por vida. Es importante optimizar nuestro tiempo al máximo para poder adquirir conocimientos, como escuchar audiolibros mientras estamos atrapados en el tráfico, leer en la universidad del excusado, en el gimnasio o durante los tiempos de inactividad del trabajo. Debemos comprometernos a leer al menos un libro al mes, y aplicar los conocimientos adquiridos para avanzar por la vía rápida. La adquisición y aplicación de conocimientos nos hará ricos y nos permitirá alcanzar la libertad financiera. No te dejes engañar por los servicios extras en los cambios de aceite que inflan el precio. La deuda estudiantil es culpa del estudiante, no del sistema universitario. Cuidado con los seminarios que cobran precios exorbitantes, ya que suelen ser una máquina de marketing. Los buenos seminarios son impartidos por expertos experimentados y no son excesivamente caros. No te dejes engañar por seminarios gratuitos que intentan venderte cosas costosas, y asegúrate de que el orador del seminario realmente practica lo que enseña. No te conviertas en víctima de la deuda parásita, asume tu responsabilidad y sé selectivo en tus inversiones en formación. Capítulo 28. Da lo máximo de ti. En el camino hacia el éxito financiero, la franja roja representa el compromiso puro y no adulterado. Es el agua, el sol, los fertilizantes y el cuidado del árbol del dinero. Crear un negocio de éxito es como criar a un niño desde el nacimiento hasta la edad adulta. Para tener éxito, es necesario pasar de estar interesado a estar comprometido. La mayoría de las personas no están dispuestas a hacer los sacrificios necesarios para alcanzar la riqueza y la seguridad financiera, como dormir en un coche o vivir en un pequeño apartamento. La elección es entre una comodidad mediocre ahora o una comodidad increíble más adelante. Los ganadores de la vía rápida se hacen a sí mismos en la franja roja, donde se ponen a prueba los límites de uno mismo. No se puede evitar el esfuerzo característico de la franja roja ni se puede evitar el fracaso en el camino hacia el éxito. Sin embargo, los riesgos de la vía rápida pueden ofrecer retornos de por vida si se asumen riesgos calculados y se aprende de los errores. Existen dos tipos de riesgos, los inteligentes y los absurdos. Los riesgos absurdos tienen grandes inconvenientes y un potencial limitado, mientras que los riesgos inteligentes tienen un potencial ilimitado y sus inconvenientes son limitados. Muchos riesgos absurdos son asintomáticos y pueden ser difíciles de detectar, como conducir un vehículo peligroso o no hacer copias de un trabajo en una aplicación en la nube. Por otro lado, asumir riesgos inteligentes, como invertir en una empresa con un alto potencial de éxito, puede conducir a grandes beneficios a largo plazo. La excusa del algún día es paralizante y puede impedir a las personas aprovechar oportunidades. Las oportunidades no esperan a que sea el momento perfecto y pueden aparecer en cualquier momento. La gente que espera siempre el momento perfecto se queda atrás, mientras que los emprendedores exitosos toman riesgos inteligentes y aprovechan oportunidades inesperadas. Es importante minimizar los riesgos absurdos y tomar riesgos inteligentes. No hay momento perfecto para emprender un negocio o tomar una oportunidad, así que es importante actuar ahora, y no esperar a que todo sea perfecto. La vía rápida a la riqueza comienza cuando se toma acción y se asumen riesgos inteligentes. Séptima parte. Las vías hacia la riqueza. Capítulo 29. Las rutas que puedes seguir para hacerte rico. Capítulo 30. Para alcanzar la riqueza, existen dos carreteras, la vía lenta, que es a través de un empleo, y la vía rápida, que es a través de un negocio. La mayoría de los empleos y negocios no pueden llevarte a la riqueza debido a sus limitaciones matemáticas. Para tener un impacto sobre millones de personas, es necesario seguir los cinco mandamientos de la vía rápida, necesidad, acceso, control, escalabilidad y tiempo. Si tu carretera no cumple con estos mandamientos, no te llevará a la riqueza. La ley de la efectación dice que para ganar millones, debes tener un impacto sobre millones de personas. Si tu carretera no lleva al barrio efectación, estás en la carretera equivocada. Capítulo 30. El mandamiento de la necesidad. El 90% de los negocios fracasan en los primeros cinco años debido a que no resuelven necesidades. Las empresas que se basan en cimientos egoístas no logran obtener ganancias a largo plazo. El propósito de una empresa no es satisfacer el deseo egoísta de los dueños de hacer lo que aman, sino satisfacer las necesidades de los consumidores. Los negocios que tienen éxito son aquellos que aportan valor a los demás, resuelven problemas y satisfacen necesidades. Los consumidores son egoístas y demandan saber qué se les ofrece, cómo se les ayudará y qué valor se les aportará. En lugar de perseguir el dinero, se debe enfocar en las necesidades del mercado y ofrecer soluciones. Para atraer el dinero, se debe ignorarlo y enfocarse en resolver problemas y satisfacer necesidades. Los negocios de éxito tienen en común la satisfacción de las necesidades del consumidor que se refleja en buenas ventas. Resolviendo pequeñas necesidades de muchos o grandes necesidades de unos pocos se puede tener un impacto enorme y proporcionar valor. Se debe dejar de ser egoísta y ayudar a los demás a resolver sus problemas, ya que en un mundo lleno de egoísmo, ser desinteresado es clave para el éxito. El consejo de los gurús de hacer lo que amas y ganarás mucho dinero es un mito que debe ser cuestionado. El hecho es que el camino de hacer lo que amas rara vez conduce a la riqueza y puede incluso hacer que dejes de amar esa actividad. Para que hacer lo que amas funcione, debes ser excepcionalmente bueno en eso y resolver una necesidad del mercado. Si no puedes transformar lo que amas en ingresos, la vía rápida ofrece alternativas para lograr el éxito. El hacer lo que amas como actividad alternativa presenta dos peligros, el dinero tarda en llegar y el amor puede desaparecer cuando se hace por dinero. La saturación del mercado en esa área hace que los márgenes de beneficios sean bajos y la competencia feroz. Además, el amor natural por la actividad puede contaminarse cuando se hace por dinero. Los deportistas de élite también sufren el mismo destino, pierden el amor por su deporte debido al dinero y las exigencias de la vida. La pasión es el combustible que impulsa la acción en la vía rápida. Si te apasiona algo, harás cualquier cosa por lograrlo. Encontrar tu pasión y alinearla con un objetivo final es lo que te motiva a levantarte cada mañana y a afrontar los retos del día a día. La pasión es superior al hacer lo que amas ya que fomenta la motivación en relación con algo más grande que uno mismo y abre el abanico de posibilidades. La pasión acaba con el sufrimiento vinculado al trabajo y te mantiene motivado a lo largo del proceso. La vida sin sueños es una vida marchita. Renunciar a ellos es renunciar a la pasión. Muchas personas están atrapadas en trabajos sin futuro que no tienen nada que ver con sus sueños. La falta de pasión conduce a la mediocridad y la infelicidad. Para encontrar la pasión, hay que buscar en la excitación o el descontento, y luego alinearla con una estrategia para trazar un camino hacia la realización del sueño. La pasión es el combustible que impulsa la acción en la vía rápida. Capítulo 31. El mandamiento del acceso. El mandamiento del acceso establece que cuando las barreras que obstaculizan la entrada a un camino empresarial caen o disminuyen, la efectividad de ese camino se reduce y la competencia crece en consecuencia. Las vías empresariales en las que las barreras están caídas son caminos deficientes, porque el hecho de que sea fácil acceder a ellas hace que haya mucha competencia. Si entrar en un negocio cuesta tan poco como pagar 200 dólares por tener un kit de distribuidor, no hay barreras que obstaculicen el acceso, y hay que dejar pasar la oportunidad. Si cualquier tipo que estés esteando en un callejón al lado de un contenedor de basura puede comenzar su negocio en cuestión de minutos, no te conviene meterte ahí. Si estás en un negocio en el que es fácil entrar, debes ser alguien excepcional en ese ámbito para destacar entre la competencia. El mandamiento del acceso en el mundo de los negocios se refiere a la idea de que un verdadero emprendimiento empresarial implica un proceso detallado, y no se puede iniciar con un solo acontecimiento o acción. Los emprendimientos que permiten que cualquier persona se una con solo un acto, como llenar un formulario en internet, violan este mandamiento y probablemente no valgan la pena. Además, cuando todo el mundo está haciendo lo mismo, como durante el boom inmobiliario o tecnológico, es una señal de alarma de que se ha transgredido el mandamiento del acceso y el fracaso es probable. Por lo tanto, para vivir de forma diferente a todos, es necesario liderar una iniciativa y no seguir al rebaño. Capítulo 32. El mandamiento del control. Los autostopistas empresariales, aquellos que buscan protegerse del riesgo al encogerse de miedo dentro de una organización matriarcal, transgreden el mandamiento del control, y están expuestos a lo que haga el conductor. Los conductores de la vía rápida tienen, y conservan el control en todos los aspectos de su empresa. Para ganar una fortuna o tener unos ingresos legendarios, debes controlar tu sistema y cada uno de sus aspectos. Cuando renuncias al control y le cedes el poder a una autoridad superior, facilitas que el conductor gane una fortuna y tú, como pasajero, te conformas con ganar un buen dinero. Es posible que hayas oído hablar de un grupo de empresarios de internet conocido como millonarios AdSense. Google AdSense es un programa de publicidad en línea que los editores de contenidos de internet utilizan para obtener ingresos a partir del tráfico que tienen sus sitios web. Hay afiliados, blogueros y editores que ganan un buen dinero utilizándolo. Algunos proveedores de contenidos y blogueros ganan cantidades de seis cifras al mes. Puede decirse que esto es una fortuna, pero es Google, el conductor, el que percibe unos ingresos legendarios. En conclusión, para ser un es pensar en grande, liderar, innovar y construir tu propio negocio en lugar de unirte a una organización piramidal y renunciar al control. En un encuentro en el aparcamiento de su gimnasio, De Marco tuvo una conversación con una mujer que condujo hasta él. Después de hablar sobre su Lamborghini personalizado, ella le preguntó si estaba involucrado en un negocio de marketing multinivel. Él notó que el automóvil de la mujer estaba en mal estado, cubierto de pegatinas que anunciaban su empresa de marketing multinivel. Se preguntó por qué estaba invirtiendo en un negocio que no controlaba, y proclamando lo genial que era otra empresa en lugar de la suya propia. Invertir ciegamente en el negocio de otro hace que te conviertas en parte de su plan de marketing, resignándote a la pequeña posibilidad de ganar un buen dinero en lugar de apostar por ganar una fortuna. El marketing en red es una estrategia de autostop disfrazada como una actividad empresarial, y que para sacar el máximo partido posible a la vía rápida no hay que unirse a una empresa de marketing multinivel, sino que hay que crearla. Debes tener el control de las políticas y los productos. Debes ser el productor. El conductor de la vía rápida crea su propio negocio e invierte en él, mientras que el autostopista se sube al coche de otra persona y espera que lo lleven. Capítulo 33. El mandamiento de la escalabilidad. El mandamiento de la escalabilidad en los negocios es fundamental para lograr la riqueza de manera exponencial. La escalabilidad se refiere a operar a mayor escala y aumentar el alcance empresarial, que puede variar desde una localidad o barrio hasta todo el mundo. Cuanto mayor sea el hábitat empresarial, mayor será la velocidad por la que se puede circular por la vía rápida de la riqueza. Es importante tener un negocio que permita incrementar los ingresos de forma ilimitada, aumentar el valor de los activos y servir a millones de personas. Los negocios restrictivos en cuanto al alcance y la magnitud limitan la creación de riqueza. La escalabilidad se logra mediante la reproducción y expansión del negocio, como franquicias o cadenas, y mediante la oferta de productos o servicios a precios más elevados. La escalabilidad es sinónimo de grandes cantidades y conduce a la ley de la efectación para ganar millones de dólares afectando a millones de personas. La ley de la efectación es fundamental para hacerse rico, pero hay tres barreras que la impiden, el alcance reducido, la magnitud escasa y la falta de control sobre la fuente de ingresos. El alcance es la variable más importante, ya que sin él, no se pueden servir a millones de personas ni generar ingresos importantes. La magnitud también es importante, ya que es necesario generar suficientes beneficios por unidad vendida. Además, el control sobre la fuente de ingresos es clave, ya que sólo los propietarios y creadores del sistema tienen acceso completo a la efectación. Para acceder a la ley de la efectación, es necesario encontrar una carretera que permita romper los límites del alcance, y la magnitud y controlar la fuente de ingresos. Capítulo 34. El mandamiento del tiempo. El mandamiento del tiempo es el último de los principios de la vía rápida, y se refiere a la necesidad de que el negocio no dependa del tiempo del dueño para funcionar. Es decir, que el negocio pueda sustituir al dueño y generar ingresos pasivos. Aunque muchos dueños de negocios piensan que ser su propio jefe, y hacer lo que aman es suficiente para tener éxito, la realidad es que sin cumplir el mandamiento del tiempo, el negocio se convierte en una cadena perpetua, y el dueño queda casado con él. Es importante hacerse preguntas como, ¿se puede automatizar y sistematizar el negocio? ¿Hay márgenes de beneficios amplios para contratar personal? ¿Se puede introducir una planta de árbol del dinero? Para lograr ingresos pasivos y desvincular el tiempo de los ingresos. Si el negocio está fundamentado en sistemas como contenidos, informáticos, software, distribución o recursos humanos, es posible que pueda generar ingresos pasivos. Capítulo 35. El enriquecimiento rápido. Las autopistas interestatales. De Marco sugiere que, al buscar la independencia financiera, es importante buscar negocios que cumplan con los mandamientos de la vía rápida, que incluyen no invertir en negocios innecesarios, no cambiar tiempo por dinero, no operar dentro de una escalabilidad limitada, no renunciar al control y no permitir que una empresa sea fruto de un acontecimiento en lugar de ser fruto de un proceso. El autor decidió no comprar una empresa de limusinas porque no cumplía con estos mandamientos y no tenía potencial de escalabilidad. Las tres autopistas interestatales de la vía rápida son Internet, la innovación y la repetición intencional. Internet es la más potente y ha hecho más millonarios que cualquier otro medio. Los modelos empresariales de Internet incluyen suscripciones, negocios basados en contenidos, generación de clientes potenciales, redes sociales, sistemas de intermediación, inclusión de publicidad y comercio electrónico. Internet cumple los cinco mandamientos de la vía rápida y permite llegar a gente de todo el mundo, automatizar procesos y controlar el negocio. Las barreras son lo suficientemente fuertes para evitar la entrada de cualquier persona. Internet es increíblemente potente para generar riqueza debido a su capacidad ilimitada para generar ingresos netos y tráfico, lo que aumenta el valor de los activos. En resumen, Internet es la mejor vía rápida disponible para hacer fortuna si se tiene un producto o servicio en línea. La innovación es fundamental para la vía rápida de la riqueza, y consiste en inventar un producto o servicio que resuelva una necesidad o deseo, y luego fabricarlo y distribuirlo adecuadamente. La invención no tiene que ser algo revolucionario, sino que se puede mejorar o modificar algo existente. La distribución es clave para el éxito de un producto, y puede hacerse a través de diferentes canales, como la teletienda, el comercio minorista y el marketing directo. La repetición intencional es otra autopista de la vía rápida, que consiste en repetir un proceso con el propósito de acercarse a un objetivo o resultado deseado. Esto puede lograrse a través de la escalabilidad, como tener éxito repetidas veces o mediante la creación de una cadena o franquicia. La repetición intencional puede ser la respuesta cuando la escalabilidad es limitada. Capítulo 36. Encuentra tu carretera. Las oportunidades están en todas partes, y rara vez se basan en ideas profundamente innovadoras. Muchos emprendedores cometen el error de asociar las oportunidades con algo nuevo y legendario, pero esto es una ilusión. Las oportunidades están ahí donde haya una necesidad insatisfecha o no adecuadamente satisfecha. No necesitas una idea nueva, sino hacerlo mejor. Las empresas de éxito normalmente toman algún concepto existente y lo mejoran. Detectan necesidades mal satisfechas y procuran satisfacerlas mejor. Olvídate de la ocurrencia genial y trabaja por manifestar de forma magnífica una idea que tal vez ya exista. Las necesidades mal atendidas hacen que vías que parecían cerradas estén abiertas en realidad. Cada día se presentan oportunidades disfrazadas de necesidades, que sólo aquellos con una mente entrenada pueden detectar. Palabras y frases como odio, no me gusta, esto me frustra, entre otras, son clave para detectar estas oportunidades. Al resolver estos problemas para los demás, se pueden abrir carreteras hacia el éxito financiero. Sin embargo, la carretera hacia el éxito está pavimentada con fracasos, que a menudo conducen a la creatividad y a nuevas oportunidades. Es importante distinguir entre abandonar un camino y dejar ir un sueño, y estar dispuesto a cambiar de rumbo si es necesario para lograr tus metas. Capítulo 37. Haz que tu carretera tenga un destino. La vía rápida es un camino para alcanzar la libertad, y disfrutar del mundo como si fuese tu patio de recreo. Sin embargo, la libertad tiene un precio, y ese precio es el dinero. Por lo tanto, es importante establecer tus objetivos económicos, y determinar el estilo de vida que quieres llevar. Para ello, debes realizar un proceso de cuatro pasos, definir tu estilo de vida, evaluar el coste, establecer los objetivos y hacerlo realidad. Es crucial que cambies tus creencias sobre el dinero, y te tomes en serio tu sistema dinerario. Debes establecer un sistema empresarial que genere un flujo de ingresos pasivos y nutra tu sistema dinerario, el cual debe ser vinculado a una empresa de corretaje para obtener una rentabilidad constante. Recuerda que la riqueza alcanzada por la vía rápida es generada por los ingresos netos y el valor de los activos, no por el mercado de valores o el interés compuesto. A través de la repetición de ciertos actos, podrás avanzar hacia un objetivo que parece distante y, poco a poco, acercarte a tu meta todos los días. En el mundo financiero, el analfabetismo financiero es un gran problema, lo que lleva a muchos a caer en deudas y estafas. La falta de educación financiera puede ser costosa y peligrosa. Vivir por debajo de las posibilidades es una regla básica de la educación financiera, pero en la vía rápida, es importante hacerlo con la intención de ampliar las posibilidades. Es crucial conocer las normas de circulación de la economía y las finanzas, incluyendo conceptos como tasas de interés, amortización hipotecaria, balance de cheques, cálculo de porcentajes, retorno de inversión, entre otros. A pesar de que contratar un asesor financiero puede ser útil, no resuelve el problema del analfabetismo financiero, ya que uno debe tener la competencia para evaluar los consejos del asesor, y tener el control de su propio dinero. La alfabetización financiera es crucial para administrar adecuadamente el propio sistema financiero y evitar riesgos y estafas. Octava parte. La velocidad. Cómo acelerar la creación de riqueza. Capítulo 38. La velocidad del éxito. La velocidad máxima de un vehículo es sólo una posibilidad, pero no representa la realidad. Del mismo modo, todas las ideas para hacerse rico no valen nada si no se ejecutan correctamente. Muchas personas buscan atajos para enriquecerse, pero en realidad, los proveedores de los productos para enriquecerse se benefician de la obsolescencia planificada, esperando que las personas no hagan nada con la información que compran. Para tener éxito en el negocio, es importante no sólo tener buenas ideas, sino también ejecutarlas de manera efectiva. Para adquirir velocidad en la vía rápida, es necesario crear un negocio desde cero, identificar una necesidad y encontrar una solución, presentar los documentos necesarios, construir y hacer crecer el negocio, hacer contactos y tener presencia en el mundo. Además, es importante abordar el negocio con estrategias multidimensionales, como si fuera una partida de ajedrez, y no unidimensionales como si fuera una partida de damas. Cada pieza en el ajedrez empresarial tiene una función específica, y su ejecución determina si se avanza con la velocidad correspondiente a la vía rápida. Por lo tanto, las ideas no son valiosas por sí mismas, ya que la ejecución es lo que importa en última instancia. La ejecución es el proceso que requiere esfuerzo, sacrificio, disciplina y persistencia para hacer realidad las ideas y llevarlas al éxito. No es suficiente tener una idea genial, sino que es necesario ejecutarla de manera brillante para tener éxito en los negocios. La ejecución es lo que hace que un negocio prospere con rapidez, y permite ir deprisa por la vía rápida. Capítulo 39. Inicia tu plan empresarial. Empieza por ejecutarlo. El mundo reacciona de manera impredecible, por lo que es importante prestar atención a las señales que nos da, y ajustar nuestras ideas y planes en consecuencia. El verdadero juez de las ideas es el mundo y si algo no funciona, debemos estar dispuestos a cambiarlo. Los planes de negocio son inútiles ya que son ideas cargadas de esteroides, y solo se vuelven útiles cuando se ejecutan. El mercado te dirá en qué dirección debes ir, y es importante no enredarse en la complejidad de la planificación. El historial de ejecución es el mejor plan de negocio posible y si se está ejecutando bien, la gente querrá ver tu plan empresarial. La ejecución es lo que permite obtener financiación, no el plan de negocio. Para encontrar inversores, es importante tener una presencia física, y tangible de la idea y un historial de ejecución que los demás puedan ver o tocar. Capítulo 40. Los peatones te harán rico. Cuando nos enfrentamos a problemas personales, buscamos consejo en líderes religiosos, pero, ¿qué pasa cuando se trata de problemas empresariales? El servicio al cliente es crucial en cualquier empresa, ya que son quienes tratan con los clientes. Es útil mantener un registro de las quejas y problemas diarios, ya que ofrecen retroalimentación gratuita y revelan las necesidades insatisfechas. Hay cuatro tipos de quejas, las quejas por cambios, las quejas de expectativas, las quejas de carencias y las quejas fraudulentas. Cada tipo de queja puede mejorar nuestro negocio. Es importante recordar que no podemos complacer a todos, por lo que debemos elegir nuestras batallas, y resolver las quejas que agreguen el máximo valor a nuestro negocio. Los avances tecnológicos como Twitter y alertas de Google hacen que sea fácil rastrear los comentarios de los clientes, pero determinar cuándo hay que tomar en cuenta las quejas es cada vez más difícil. Como empresarios, debemos recordar que nuestros clientes pagan nuestras facturas y siempre debemos escucharlos, pero a veces debemos ignorar ciertas quejas. El servicio al cliente en la era moderna es malo, pero esto brinda una gran oportunidad a los empresarios para mejorar su negocio. Proporcionar un servicio excepcional que supere las expectativas de los clientes crea fidelidad, y hace que se conviertan en fans que promocionan la empresa de forma gratuita, lo que puede impulsar el crecimiento exponencialmente. Para proporcionar un servicio excelente, es importante determinar el perfil de las expectativas de los clientes y superarlas. Además, es fundamental situar a los clientes en la cima de la cadena de actores, y considerarlos como la parte interesada principal de la empresa. De esta manera, el éxito empresarial proviene de hacer que el cliente sea el jefe. Al hacer esto, los empresarios deben ser leales a sus clientes y no a sus deseos egoístas. Proporcionar un servicio excelente puede ser más costoso, pero los beneficios deberían superar los costes, y garantizar la supervivencia de la empresa a largo plazo. Es importante ofrecer un servicio al cliente superior al esperado, lo que puede ser logrado al parecer grande pero actuar como un pequeño empresario. Además, parecer grande puede ayudar a derrotar a la competencia antes de que aparezca, ya que puede asustar a los aspirantes a empresarios y desanimarlos a entrar en el mercado. Capítulo 41. Lanza a los secuestradores a la cuneta. Tener un socio empresarial es similar a estar casado, o funciona muy bien o termina en un amargo divorcio. Es importante encontrar a alguien que tenga habilidades complementarias, pero también es necesario tener en cuenta la ética laboral, valores, visiones, metas y personalidades. Muchas asociaciones fracasan porque los socios no son compatibles o buscan diversificar riesgos en lugar de trabajar en sinergia. Es esencial tener un buen abogado y contable para evitar malentendidos legales y errores en la planificación fiscal. También es importante no confiar ciegamente en los demás, ya que pueden estafarnos. La confianza debe ganarse, y siempre es mejor verificar antes de confiar. No se puede confiar en todo el mundo, ya que hay muchas personas malintencionadas. Es necesario encontrar y conservar a las personas buenas, pero también debemos tener cuidado con los autoestopistas que ofrecen cerveza fría y que esconden una motosierra. Ofrecer un excelente servicio al cliente es esencial, pero muchas veces se descuida la importancia de que los empleados compartan la filosofía de la empresa. Un mal servicio al cliente puede arruinar una inversión multimillonaria, incluso si el producto es espectacular. El personal es la primera línea de batalla en la percepción que tienen los clientes de una empresa, por lo que es fundamental que transmitan la visión de la empresa en su trato personal con los clientes. Capítulo 42. Salva a alguien. Las empresas yo también son aquellas que no se diferencian de sus competidores y, por lo tanto, se hunden en la comoditización, donde los clientes sólo eligen en función del precio. Muchos empresarios entran en un sector simplemente porque les gusta o porque saben cómo hacer algo, en lugar de abordar una necesidad específica del mercado. El enfoque de la competencia es también un error común en la mentalidad empresarial, ya que puede distraer de la innovación y la satisfacción de los clientes. En lugar de centrarse en la competencia, se debe centrar en las necesidades de los clientes, innovar y diferenciarse a partir de las debilidades de los competidores. La única alternativa a la comoditización es la diferenciación a través de la innovación y la atención a las necesidades del mercado. Capítulo 43. Crea marcas, no negocios. En el ajedrez, perder la reina significa perder la partida. En los negocios, la mayoría juega sin una reina fuerte. El poder del marketing puede ocultar la mala calidad de los productos, la incompetencia del personal y el mal servicio al cliente. Las empresas que crean marcas, en lugar de simplemente negocios, prosperan. Las personas son leales a las marcas y a las relaciones, no a las empresas o los negocios. Una propuesta de venta única es fundamental para crear una marca y diferenciarse de la competencia. Las empresas exitosas identifican una necesidad y la resuelven con una propuesta de valor única que se convierte en su marca. El marketing y la creación de una marca son clave para tener éxito en los negocios. El proceso para desarrollar una propuesta de valor única sólida para tu empresa consta de seis pasos sencillos. En primer lugar, descubre el beneficio de tu producto o servicio. Luego, sé único, específico y aporta pruebas. El mensaje debe ser corto, claro y conciso. Es importante integrar la propuesta en todas tus herramientas de marketing y hacerla realidad. La propuesta debe ser lo suficientemente fuerte para convencer a la gente de que te compre y debe manifestar una realidad. Las propuestas fraudulentas pueden tener consecuencias graves para tu empresa. En medio del ruido del mercado saturado de libros y anuncios sobre finanzas y estrategias para ganar dinero, es importante destacar con tu marca y hacer que se te oiga. Hay cinco maneras de hacer que tu mensaje destaque por encima del ruido, polarizar, ser atrevido, despertar emociones, alentar la interacción y ser poco convencional. La polarización funciona exponiendo un punto de vista extremo que obliga a las personas a amarte u odiarte. El sexo es la técnica más utilizada para hacerse oír, y también se puede despertar emociones con una potente campaña de marketing. La interacción incrementa la respuesta en cualquier ámbito, y ser poco convencional rompe con lo convencional y lo familiar para captar la atención del público. En resumen, si quieres destacar en un mercado saturado, debes utilizar estrategias de marketing que hagan que tu mensaje se destaque y se escuche por encima del ruido. Es paradójico que para tener éxito en la vía rápida debemos abandonar nuestro propio egoísmo y satisfacer el de los demás. Es natural que el primer comportamiento humano sea el egoísmo, ya que la gente quiere lo que quiere y necesita solucionar problemas. Por lo tanto, los mensajes de marketing deben enfocarse en los beneficios que van a obtener, no en las características del producto o servicio. Para vender algo, es necesario traducir sus características en beneficios, lo que se logra a través de un proceso de cuatro pasos, ponerse en el lugar del comprador, identificar las características del producto, identificar las ventajas del producto y traducir las ventajas en beneficios. Esto ayuda a entender lo que quiere el comprador habitual, cuál es su modus operandi y qué problema necesita resolver. El precio de un producto o servicio es importante porque transmite un valor, y la sensación de si vale la pena o no invertir en ese producto o servicio. El precio puede servir para crear marca, ya que cuanto más caro sea, mayor valor percibirá la gente en lo que ofreces. El precio no es solamente un número que le dice a la gente lo que cuesta algo, transmite un valor y la sensación de si vale la pena o no invertir en ese producto o servicio. Es importante aplicar la estrategia de precios adecuada para crear marca e implantar una buena estrategia de marketing. El precio equivocado puede transmitir el significado equivocado. En los sectores en los que la comoditización es muy grande, el precio es crucial. Capítulo 44 Elige la monogamia por encima de la poligamia La poligamia empresarial, también conocida como el síndrome de Tekel, es la compulsión de dispersar el enfoque entre varios proyectos y oportunidades en lugar de centrarse en uno solo. Esto conduce a resultados dispersos y activos débiles. La monogamia empresarial, central, centrarse en un solo negocio, es la clave del éxito en la vía rápida. Las personas más ricas del mundo se enriquecieron enfocándose en un propósito principal y comprometiéndose al 100%. La poligamia solo es posible después de consolidar la gran fuente de riqueza. La monogamia empresarial es una costumbre antigua pero productiva que sigue siendo relevante en la actualidad. Capítulo 45 Une todos los puntos Impulsa al máximo tu plan de enriquecimiento La riqueza no es un acontecimiento, sino el resultado de un proceso sistemático que sigue una fórmula. El camino convencional de enriquecimiento es defectuoso, ilimitado y que existe una forma de hacerse rico rápidamente. Para lograrlo, es necesario dejar de seguir itinerarios equivocados y cambiar a la vía rápida, centrándose en aumentar los ingresos y el valor de los activos. Es importante tener en cuenta que el tiempo es el mejor activo y que se deben evitar los ladrones de tiempo, como la deuda parásita. La adquisición de riqueza se acelera al aumentar los ingresos y el valor de los activos a través de una actividad empresarial sistematizada. Para ello, es necesario tener una entidad empresarial que permita ir por la vía rápida y ofrecer productos o servicios que satisfagan necesidades. Es importante aprender constantemente y controlar todos los procesos empresariales, así como reproducir el sistema y hacerlo crecer. Se debe tener una estrategia de salida y recompensarse por los logros alcanzados en el camino. Finalmente, es necesario jubilarse o reproducir el sistema empresarial. La vía rápida es un viaje personal que se convierte en tu vida. No importa dónde empieces, sino cómo procedas. Deja atrás las excusas y empieza a actuar para cambiar el curso de toda tu vida. Si tu sueño está vivo, ya lo estás viviendo.